Hola, estamos para compartir Sil Romero y Pato Brusa con nuestro querido Honorio Tolosa Paz, astrólogo, vividor de la vida, comunidad Honorio activada. Divinas, cualquillas divinas de la vida, cómo se extrañó con estas circunstancias que estuve con la laringitis, que estuve como 18 días sin estar en contacto con ustedes. Entonces, evidentemente, ahora que entramos el día 31, el último día del mes de julio, sábado, con luna en Tauro, una luna de sensualidad, una luna de rica comida, una luna campesina. Las personas que tienen luna en Tauro viven generalmente en la naturaleza, en el campo. Son personas muy tranquilas, con los estados emocionales muy no cambiantes. Una persona con luna en Tauro rompe una relación y le cuesta mucho recuperarse, porque la estabilidad emocional es muy fuerte, efectivamente, porque Tauro tiene que ver con la Tierra y tiene que ver con la estabilidad. Entonces, hoy, sábado 31, está la luna en Tauro. Entonces, una linda luna para comer rico, para estar con amigos y para hacer también masajes. Una luna en Tauro necesita hacerse masajes permanentemente, por lo menos cada 15 días, para descargar su cuerpo físico de las energías de tensión del diario Vivi. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Felices! Me dejaste así, con esa luna hedonista. Estamos felices de estar con vos. Juan, muchísima gente te extrañó, te mandó unos mensajes de tanto amor. ¿Leíste los mensajes, Juan? No los leí, pero bueno, me imagino que es bueno. Realmente me gratifica muchísimo el alma que me manden mensajes que les guste, mi forma de ser, mi forma de expresarme, mi espontaneidad y mi frescura. Porque yo soy así y moriré así. Siempre desde el corazón y desde el alma viviendo la vida. Para dar y recibir. Porque sé recibir, porque sé dar. El que no sabe dar es porque no sabe recibir. Porque hay que saber recibir y dar. Es lo mismo. Pasa de términos de un lado al otro. En este momento que estamos, el momento crucial de la vida, sobre todo en estos meses, hasta el 6 de octubre, que el 11 de octubre, que es lunes, se pone Saturno directo. Y el lunes 18 de octubre se pone Júpiter directo. Ahí comienza entonces la tercera parte del año. Octubre, noviembre, diciembre. Va a ser más importante, creo, que todo lo que aconteció hasta octubre. Porque los planetas ahora están retrógrados. Que significa mirada hacia adentro. Y después, en octubre, se ponen directos. El día jueves, a ver, creo que jueves, el miércoles 6 se pone Plutón directo. El lunes 11 se pone Saturno, que es la realidad concreta y tangible, directo. Y el siguiente lunes, que es el 18, Júpiter. Esos tres planetas movilizan absolutamente tanto el inconsciente colectivo como el inconsciente individual y nuestra conciencia. O sea, arranca con todo el mes de octubre de este año. Estamos ahora en un momento de empoderamiento. Hasta el 8 de agosto. O sea, desde el día del 24, la luna llena de... De julio. De acuario. Sí. De julio. Se pone entonces el día 8 de agosto, que cae domingo, 8 de agosto, se pone la luna y el sol en Leo. Y es el máximo esplendor del empoderamiento. Estos meses que estamos teniendo, es una transformación entre Saturno, Saturno que está en acuario, y Urano que está en tauro, entre lo viejo y lo nuevo. Y un enfrentamiento tenemos psicológicamente, entre la parte nuestra vieja, que tiene que irse, y la nueva. Estamos tirados como Tupac Amarú, con cuatro caballos. Así estamos, entre lo nuevo que viene y lo viejo. Es una transición. No podemos pegar el salto a lo nuevo totalmente, porque toda esta conjunción planetaria, de una cuadratura que son 90 grados, entre Saturno, que es lo viejo y antiguo, y que da sustento, y lo nuevo y original, es Urano. Está en el signo de Tauro, desde el 2018. Urano está a siete años en cada signo. Se va a quedar hasta el 2026. Hasta el 2026. Donde Neptuno también entra en Aries. En el 26 es un año fundamental, porque Neptuno entra en Aries. Plutuna en acuario, que ya entra a partir del 2023 y 24 en acuario. Neptuno sale de Pisces, de 12 años. Desde el 3 de octubre del 2012, estuvo Neptuno. Neptuno está a 14 años en cada signo. Urano está a siete años. Plutón está a 30 o 25 años, de acuerdo a la órbita elíptica que tenga. Saturno está a dos años y medio. Júpiter está a un año en cada signo, que es el que nos da el significado de vida, y que nos da el significado de vida, y que nos da la gran mayoría, que tira el burro para adelante. Y en el año 2026, Saturno entra en Aries, conjuntamente con Neptuno en Aries. Plutón en acuario. Y Urano entra en Géminis, tras el de Tauro, y entra en el signo del pensamiento. Urano que es la mente universal, o la mente cósmica, o la mente divina, o la mente de yo superior. Así que imagínense la transformación grande que comienza en el 2023 al 2026. ¡Qué maravilla! Otro mundo nos espera para bien, lleno de luz, de amor, compasión, empatía, bondad, e iluminación. O sea, vamos a estar muy, muy, muy iluminados. Así que hay que aguantar un poquito, chicos. No queda otra. Hay que aguantar. Juan, por ahora, pasajero en tránsito hasta el 2023. Pasajeros en tránsito. Muy bien. Muy buen ese término. Pasajero en tránsito hasta el 20... Mirá, el 8 de marzo del 2023, Saturno entra en piscis. Bueno, hasta entonces... Oye, ¿estamos hasta el 8 del marzo del 2023 en tránsito? Sí. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Y el 24 de marzo, Plutón entra en acuario. Después retrograda a Capricornio, pero ya entra la primera vez en acuario. Honorio. Son 250 años que Plutón no entra en acuario. Honorio, mientras estamos en tránsito, ¿hay turbulencias? Bueno. Y turbulencias hay desde el 2020. Estamos en turbulencias. Yo entré en un año. Escuchame, yo cuando estoy en tránsito me voy al free shop, me pruebo todos los perfumes. Claro, no hay turbulencias ahí. Honorio. No hay como cremitas, ¿viste? No, ahí no. Pero bueno, eso te dura una vez que hiciste la compra, después ya no te interesa. La cuestión no es que conseguiste el objeto deseado, perdió el valor del objeto deseado, porque ya lo tienes. Eso es lo que pasa. O sea, sí. Turbulencias grandes, no. Ya las estamos teniendo. Me parece que hay un cambio de conciencia grande que estamos teniendo, que no es consciente el cambio de conciencia que estamos teniendo. ¿Entiendes? Pero que evidentemente hasta diciembre, o sea, desde octubre a diciembre, ahí sí va a haber una liberación de energía muy importante y nos vamos a sentir que estamos sin mochila. Bastante libanitos y bastante confiados en nosotros mismos. O sea, fe, confianza y sin miedo. Pero esa es una transformación entre el pasado y el futuro. El pasado y el futuro que es Saturno, que está en Acuario, y Urano que está en Tauro. Están en cuadratura. Es un ángulo de 90 grados, que es un ángulo de tensión. Y de desafío también. Entonces, evidentemente, estamos como dejando una piel. Como una serpiente dejó una piel. O sea, la piel nueva la están haciendo abajo porque la piel vieja ya no sirve más. Y estamos en esa transición entre la piel vieja de Saturno y la piel nueva de Urano. Eso es lo que estamos viviendo. A nivel psicológico, a nivel físico y a nivel espiritual. Eso sí que lo estamos viviendo naturalmente. Querido Hermoso, te queremos hacer una entrevista. ¿Qué es para vos la astrología? La astrología es el lenguaje simbólico de la vida. La vida es un símbolo. La astrología es el lenguaje simbólico de la vida. Es una forma de leer la vida desde acuerdo a través de los astros, a través de las conjunciones planetarias y los arquetipos del inconsciente colectivo que son los planetas. Entonces, es una lectura de la cartografía de tu viaje en la vida. El día que naciste, la hora que naciste, en la ciudad que naciste, ahí comienza toda una historia de vida, una leyenda personal. Que evidentemente va pasando por distintos ciclos. Siete años, 14, 21, 28, 35. O sea, todos esos ciclos de septenarios que a siete años nos hacen descubrir quiénes somos. Bueno, pará. Pero la pregunta en tu vida, porque nos diste una definición. Mi vida es todo. Mi vida es todo. La astrología es todo porque a mí me salvó la vida. Porque evidentemente, viendo mi mapa, que tengo tantos planetas en el inconsciente individual, de no haber tenido la astrología como guía, no estaría vivo. O sea, para mí ha sido fundamental haberme encontrado a los 33 años con la astrología. Porque marcó un camino totalmente y me mató el camino del autoconocimiento para saber quién soy, qué vine a hacer a la Tierra. Porque yo empecé estudiando veterinaria. Fíjate lo que es. Este astrólogo veterinario. Y no era para hacer... Me encantan los animales, pero no era para ser veterinario. Era para ser astrólogo. Era para... Evidentemente. Es un instructor para mí increíble que me guía en los momentos más sociables y me dice en qué ruta estoy. Este año 2021, ¿en qué ruta estás? ¿En 2020, en qué ruta estás? ¿En 2022, en qué ruta estás? Y te dice, la ruta que vas recorriendo, que es el lenguaje de la vida. ¡Qué lindo! Entonces, evidentemente, para mí me ha salvado la vida. La astrología para mí es fundamental. Gracias a Dios. Le vamos a decir a todos nuestros seguidores que en la descripción de este programa vamos a poner tu número de teléfono para todos los que quieran hacerse la carta con vos o tener una consulta por otros temas también astrológicos. No solo la carta es. No, no, no. Está la carta compuesta en caso de pareja. Está la sinastría. Está la revolución solar. Está la carta progresada. Hay muchas variables dentro de la astrología de una carta natal. Hay muchas variables. Sí, bueno, que pongan mi número. Yo hablo de aquí. Mi número de España es el signo más 0054 221 360 49 42 Y si es de Argentina es el 9 por WhatsApp 221 360 49 42 Igual lo digo si no lo ven cuando lo ponen. Igual lo copiamos y lo pegamos. Ya lo ponemos. Bueno, querido, un placer que estés recuperado, que estés con nosotras. Sí. Nos encanta. Es sábados de fiesta. Sábados de gala. Grande, 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 Guaquilla. Se los extrañaba. A mí también me iba a hablar de estar con ustedes y poder hablar a calzón quitado. ¡Qué lindo! No te quites los calzones todavía que hace frío. No, 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 no. Por ahora no. Por ahora no. Nos gusta tu boina ese plato volador que tenés. Nos encanta. La próxima dice Pato que traemos boinas nosotras. Sí. Sí, la boina, sí. Bueno, amor, Rubio, te queremos mucho y toda la audiencia te manda muchísimos cariños. Siempre, cuando supieron que estabas con un poquito de gargantita, todos pidiendo por vos para que te mejores. Mucho amor. Así que, léete los mensajes porque son amor puro. Y te volvemos. Lo voy a leer, lo voy a leer. Dale. Te volvemos a ver el sábado que viene, hermoso. El sábado que viene nos vemos. Un gusto y un placer inmenso. Gracias. Besos. Hasta luego, Divina. Hasta luego, Divina. Besos y bendiciones. Chao, Divina. Chao. Chao, hermoso. Por el corazón. Por el corazón. ¡Gracias!